Música Música La pensée, la pensée La séria va passer, va passer La pensée, va passer Maldé, qui maldé, qui va passer La pensée, va passer La pensée, va passer Levé les mains, levé les mains ¡Solo! ¡Solo! ¡Me duen de la tierra! ¡Renice en barrio! ¡Vale! ¡Ader! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aman ¡Vale! ¡Vatiga! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!